Hola, mi nombre es Casey Giral Castillo-Glizana, encargado de la imagen institucional de la Cooperativa Agraria Cafetaria de la Prosperidad de Chirinos. Y bueno, hoy revisando el cronograma de actividades, tocó salir a hacer una entrevista a una asociada productora. Llevé todo mi equipo necesario, una cámara digital, un trípode y un dron que lo estaremos utilizando más adelante. Una vez llegados al lugar, saqué todo mi equipo, todas las cámaras, el micrófono que es esencial para que nuestro video salga de lo mejor. Hice las fotos necesarias, tomé los planos que necesitaba, plano medios y los planos generales que lo utilizaré para más adelante. Teniendo en cuenta que ya para ir a hacer la entrevista he tenido que planificar todo mediante un cronograma antes mencionado. Y a veces en las entrevistas hay palabras en inglés que el socio productor no puede pronunciar. Entonces llevo siempre mis carteles a la mano para que el socio productor pueda leerlo mientras yo hago las tomas o el plano medio en ese caso. Y el siguiente paso es poder editarlo para que la organización tenga más presencia a nivel mundial. Y gracias a ello, gracias a ello nuestra cooperativa va teniendo bastante respaldo. Es así y dar gracias a NSB Clusa por estos cursos que nos están dando, que nos están beneficiando. Ya estamos dando resultados, estamos teniendo un alcance orgánico hasta de 7000 y más de 2249 interacciones. Está dando frutos y a los jóvenes que les gusta estudiar y aprender, os invito a que sean partícipes de esta oportunidad de los cursos de NSB Clusa. Y bueno, esperemos seguir trabajando de la mano con la NSB Clusa para mostrarnos los resultados. Gracias.